¡Ah! ¡Merceditas! ¡Merceditas! ¿Qué haces aquí? Me han destinado a este lugar donde Jesucristo perdió los clavos. Señorita Celia. ¿Destinada por quién? Por doña Rosalía. Me ha insistido que me instale aquí para ayudarla con doña Aurora. Menuda Rosalía. Sí. Tiene complejo de madre con ustedes, es evidente. Bueno, dice que se quedó muy mal después de la conversación telefónica que tuvieron ustedes ayer. ¿Y te lo ha contado todo? Sí, a mí sí. Pero no se preocupe, a sus hermanas no les hemos contado nada. ¿Y cómo va a justificar tu ausencia? ¡Merceditas! ¿No sabes cuánto nos alegramos de tenerte aquí? ¡Por Dios! ¿Pero qué le ha hecho ese animal salvaje? ¿Cómo es posible que pueda pegarle a una mujer embarazada? Bueno, usted no se preocupe, porque yo estoy aquí para cuidarla mientras la señorita Celia está en sus clases. Y al que quiera pasar por esa puerta le rompo la cacerola en la cabeza. No, Merceditas. Lo mejor será que no abras hasta que yo regrese. Yo me voy a sentir muy segura contigo aquí. Estaba intentando que comiera algo, pero... Pues déjemela a mí. Ya verá lo entretenidas que vamos a estar las dos por las mañanas. ¿Le ha hablado alguna vez de mi pueblo? No. Pues te vas a hartar. Pues verá, allí son todos muy suyos, ¿sabe usted? ¿Qué tal ha ido el tratamiento? Las sesiones de Jana Blanca cada vez más débil. Por eso le rogaría que se marchen y la dejen descansar. Siempre es así. Cada vez es peor, me temo. ¿No os oye? Por supuesto. Pero en breve se quedará dormida. ¿Y cuántas sesiones más le faltan? El doctor Loigorri no parará hasta haber destruido por completo los tumores. O la salud de la paciente. Pero... Pero yo no me puedo ir así. Yo no sé si cuando volveré. Ella está... Por favor. Por favor, señorita. Esas cosas no deben ni pensarlas. Y no llore delante de su hermana. Pero es que... Está dormida y puede que no me vuelva a ver nunca más. No salía. Yo no puedo. Por favor. Por favor. Para decir esos disparates será mejor que se vaya. Llévesela, doña Marina. Yo me quedaré haciendo un rato de compañía, doña Blanca. Está bien. Vamos Elisa, por favor. No. 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 ¡Vamos allá! ¡Canté! ¡Canté! ¡Muy bien! ¡Incione! Ay, qué bien huele, Merceditas Casi se me había olvidado lo mucho que echaba de menos tus comidas En cuanto acabe con estos cuadernos te ayudo a poner la mesa Ah, no, no, deje, deje, que bastante tarea tiene usted ya con la escuela Además, doña Aurora duerme y yo me aburro mano sobre mano Sí, ya lo veo ¿Qué le parece si le preparo unos cuantos guisos para estos días? Así cuando yo regrese a Madrid, ustedes tendrán comida de sobra Me encantaría, Merceditas, pero no quiero abusar de ti Abuse de mí todo lo que quiera La verdad es que ya me estaba habituando a hacer las cosas por mí misma, sin servicio Y no quiero que me malacostumbres Bastante tendrá ya con cuidar a su amiga La pobre esta mañana temblaba cada vez que escuchaba un ruido de la calle Esa no es manera de vivir No Con todo lo que han pasado estos días, lo mejor será algo de tranquilidad Y no estar pensando en las tareas de la casa Tienes razón La verdad es que trabajar y llevar una casa adelante no es nada fácil No sé cómo nos las apañaremos en cuanto llegue el bebé Sí, eso mismo pienso yo Con un niño acuestas, todo cambia muchísimo Supongo que con amor y paciencia todo se puede Eso espero Eso espero Celia Aurora, ¿qué haces levantada? Acuéstese, todavía es pronto He roto aguas ¡Ay, cielo asalto! ¿Ya? Sí, estoy de parto Se le ha debido adelantar con el disgusto y los golpes Voy a buscar a la comadrona enseguida Sí Allí, Merceditas, por favor Sí, sí, descuida Yo me ocupo de ella Ay, Dios mío, pero tanto duele Acuéstese a esperar a la comadrona, ¿eh? Ya verán cómo todo sale bien Sí Pero es muy pronto Es muy pronto Esto es por culpa de él No piense eso ahora, doña Aurora Piensa en el bebé Dentro de unas horas podrá meterlo entre sus brazos Despacio Deberíamos volver Eres el encargado, ¿no? Disfruta de los privilegios de tu cargo Sí, pero no soy más que cualquiera de nuestros compañeros No tanta prisa Espérame, ¿quién se va a creer que hemos estado en correo? Sobre todo cuando vamos a llegar oliendo vino, ¿eh? No querrás que te cuente en medio de la fábrica cuáles son nuestros planes ¿Lo vas a contar ahora? He hablado con los demás y están todos de acuerdo En que ha llegado el momento de explicarte en qué consiste el plan que estamos preparando En unos días, Bermúdez de Castro, el ministro de Estado Dará una conferencia en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas Sí, he leído algo de eso Es un acto al que acudirán políticos y empresarios Un lugar perfecto, Miguel, para dar un golpe Ya, pero demasiado concurrido, ¿no? Necesito saber si podré contar contigo Porque de no ser así, mira, mejor no me digas nada más Voy a leer una bomba ahí, que habrá muchos inocentes ¿En ese lugar? No Matar a tanta gente, no sé Solo vamos a tentar contra el ministro Ya llegará la hora de los demás, con la revolución ¿Quieres que te siga contando en qué consiste el plan? Sinceramente, no lo sé Pues ya va siendo hora que decidas en qué bando quieres estar Tienes que tomar una decisión ahora mismo ¿Sí o no? Sé que nuestra relación siempre ha sido un poco tensa, tío Pero ha demostrado que se preocupa por nosotras Al conseguir traer la máquina de radioterapia para Blanca Ah, no podía permitir que muriese Entre vosotras y yo Lo único que se ha interpuesto siempre es tejido Silva Algo que ya ha quedado en el pasado Supongo No he venido a pedirle un favor, tío Aunque parezca lo contrario Sino ofrecerle un trato en el que saldríamos todos beneficiados Especialmente personas que están sufriendo mucho ¿De qué se trata? De la máquina de radioterapia No sería posible que se quedase en Madrid Ese no es el acuerdo que hice con los propietarios de la máquina Ya, pero si hablase con ellos Todas las mujeres de la ciudad se lo agradecerían Lo intentaré, pero lo veo difícil Bueno, si lo consigue, usted quedaría como un gran benefactor Para la sociedad y para las autoridades también Suena bien Pero no puedo garantizarte nada Esa máquina está en Madrid de manera provisional Ya lo entiendo Bueno, yo no quiero molestarle más Gracias Tío, me gustaría que esta reunión quedase entre nosotros Mi marido no vería bien que yo viniese aquí a pedirle esto No te preocupes, tu marido no se enterará de esto por mí Gracias Tío Está visto que es sobre un matrimonio Que disfruta mintiéndose de una a la otra ¿Cuándo le va a decir la verdad sobre su nuevo empleo? Pero está saliendo muy bien Ya se pasa, ya se pasa Ya se pasa Ya se pasa Ya vendrá la comadrona, no te preocupes Voy a calentar nuestra huerta, ya se ha criado mucho Merceditas Merceditas, es normal que tarde tanto Señorita, yo no sé lo que está pasando, pero algo no va bien Voy a buscar ayuda La comadrona ya está avisada, ¿no? Sí Pues entonces usted no hace nada a estas horas por esas calles Lo mejor será que regrese con ella Algo malo está pasando dentro del cuerpo de esta mujer Voy a calentar agua Venga, mi vida Respira Respira Respira, mi amor Respira Un último intento Venga, mi vida Que lo haces muy bien Estoy tan cansada que no puedo ni llorar Por eso le dolía tanto Y le causaba tal esfuerzo El niño no venía mal Ver a ese niño muerto justo en este momento Es como si yo viviera muerto por dentro Es culpa mía No señorita, no diga eso Nosotras hemos hecho lo que hemos podido Pero no somos comadronas Si no estuviésemos en este barrio perdido de la mano de Dios Ese niño estaría vivo Si ese niño está muerto Ha sido a causa de los golpes que le ha dado ese malnacido a doña Aurora ¿Tú también lo crees? Claro que sí Quizá eso también sea mi culpa No Celia 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 ha despertado, ¿qué hacemos? No se lo puedo decir Está demasiado débil, ha tenido un cuarto muy duro Será mejor que esperemos a mañana para contárselo Vaya con ella y hágale compañía ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!